buenas bienvenidos a un nuevo vídeo hoy os traigo el hanayama que presenté hace unos días y nada que lo tenemos vale el cast dice que es cubo no me lo dijo un suscriptor no android logic creo que fue pero bueno mirándolo en google pues traductores punto no también qué que dado no cubo no me daba la traducción dado dado o cubo total lo mismo viene siendo vale de nivel 3 vale sobre 6 estrellas y nada pues lo abrimos vale andré logis si me ves no uso puter ahora es no te asustes nada siempre se que corta y al voleo pero bueno creo que está todo controlado pero bueno nunca se está totalmente a salvo no así que bueno esto lo ponemos por aquí y nada aquí lo tenemos estamos es muy bonito vale aquí como a la llama y por aquí pues ponía bien como se llama el cubo vale estoy grabando con luz solar no encendió los focos hoy porque creo que se ve bastante bien no lo sé lo mismo por mientras la luz por este lado lo mismo por aquí está un poquito oscuro la tiene que haber encendido la de aquí pero no lo ha encendido la verdad así que creo que se ve bien yo lo estoy viendo bien así que bueno total este cubito este cubito bueno sí este puzzle pues aquí atrás lo pone vale hay que sacar las tres piezas del armazón este vale así que nada vamos a mirar a ver cómo se saca de choval aquí tiene un agujero aquí tiene un agujero vale que no sé se vende a través de ello que no sé si habrá que rotar un poco este puzzle va a ser de los que se va a dejar uno los dedos ahí mirad esta está casi afuera vale en donde están los agujeros son en donde está la pared y aquí no sé si podré rotar parece que rota un poco pero a la vez tres piezas están ahí que parece que quieren salir las tres a la vez y no creo yo que vale no tengo ni idea de cómo va a salir esto vale es lo que creo que ponía que parece que parece no que parece que se va a salir todo pero no sale nada pero bueno está aquí se ha quedado trancada vale mirad esto se ha hecho aquí una pieza y esta central y esta central pues está aquí más o menos tal como estaba vale de inicio así que vamos a girar por aquí un poco para ir soltando soltando y que pueda esto un poquito girar y a ver esperado un momento le doy a esta la vuelta que creo es que no es completamente redondo o si parece ser casi quiero girar conjunto a la de abajo vale para ver si se libera pero no encuentro el hueco ahora parece que ha ido un poco pero se ha vuelto su posición esto está grabando bien o que si vale vale aquí flotando un poco pero 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 vale ya está vuelto aquí a su posición inicial y vale vamos a ver así gira vamos a ver vamos a ver ¿Veis? Parece que hay bastante juego, pero cuando quieres hacer algo, pues no te deja ¿Vale? Es un poquito difícil de estas piezas de manejar, ¿no? Ahí está, lo he dicho, que salía ¿Vale? Así que nada, ahí vi en un movimiento que, tirando hacia mí, no iba, pero vi que si apretaba en el sentido contrario, salía, así que lo hice y ha salido ¿Vale? Pues nada, aquí lo tenemos ¿Vale? Está bastante bien, porque parece que están sueltas, pero realmente hay que buscarle el truco, bueno ahora hay que montarlo ¿Vale? Pero para no hacer un vídeo tan largo, pues lo voy a dejar aquí, más adelante, pues si tengo tiempo o lo que sea, pues hago un tutorial de cómo se resuelve o lo que... o lo que puedo hacer ¿Vale? Así que nada, aquí tenemos las tres piezas ¿Vale? Veis que los agujeros pues son en donde están ¿Vale? El soporte de las dos... donde están pegadas estas dos caras ¿Vale? Y así pues rotando una con otra, pues sale ¿Vale? Saliendo una ya salen todas, por lo menos a mí es lo que me ha acabado de suceder ¿Vale? Pues nada, pues aquí tenemos el anal llama solucionado, muy chulo, muy guapo, está bastante bien, un poquito complicado mover ahí, pero bueno, está bastante bien. Bueno, aquí lo tenemos solucionado otra vez y nada, es bastante fácil de ver una vez desmontado, con las tres piezas, sola, sin el armazón, se monta, una arriba, una abajo, como las caras de un cubo de Rubik ¿Vale? Una arriba, una abajo, atrás, delante, derecha e izquierda, y vemos la posición de los palitos que tenemos y cómo deben de ir girados para que salga una y otra ¿Vale? saliendo una pieza salen todas ¿Vale? Y bueno, si eso pues hago un... lo resuelvo en otro vídeo ¿Vale? y nada, pues esto era todo ¿Vale? Y nada, que por aquí poneros el botoncito para que se suscribáis ¿Vale? pincharle que no pica y nada, por aquí os pondré algún vídeo en el canal y nada, muchísimas gracias por ver el vídeo y hasta otra, ¡Chao! 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 ¡Chao!